Vámonos. A mí que me mire todo el mundo y cantar para los co-op, para mí es lo más grande. Cuando me acuerdo de ti, solo pensé en mi incendio, déjame perder el alma de tus pies. ¡Ya está adentro! ¡Muy bien, ya está adentro! Dame solo una razón y me enfrento al mundo volado, paso las noches en vela y vivo por una ilusión. Mi padre le ha dicho, tranquila. Que me deja vivir sin tu amor, que hay mulai de tu cama, que quiero soñar contigo, y que cuando me despiertes yo vea mi sueño cumplido. ¡Pero bueno, pero ya está adentro! ¡Que le pongan, que estamos vivos! Que quiero soñar contigo, y que cuando me despiertes tu exceso y alma y tú mío. Y hay mulai de tu cama, que quiero soñar contigo, y que cuando me despiertes yo vea mi sueño cumplido.